Ahora estamos en un lugar, miren, acá dice año 1610, es como regresar al pasado. Miren esa construcción, cuando se empezó a construir esto, la base es de estas piedras, miren, como unas rocas acá, ven, son unas rocas que trajo la época de los glaciales, imagínense. Esto al parecer ha sido una puerta, una puerta que la han cerrado, igual como la que está acá, miren, parece como un castillo antiguo y acá está esta puerta y miren la parte de arriba, una especie de balcones de madera y sus ventanitas con estos ladrillos. En estas épocas no había mucho material para construir, entonces han hecho sus ladrillos y han puesto esta madera, imagínense el segundo piso, y en la parte de arriba, ven, eran los depósitos para poner sacos, ya sea de sal, de café. Miren, es una calle bien angosta, bien pequeña, pero es hermosísima. Miren, el es once, son los números de las casas y tienen sus jardineras, la señora estuvo educada, y ahí están para sus flores, año 1610, y acá también están las jardineras y estos faroles, y es un día hermoso de sol, por todos lados siempre hay flores. Es una calle bien angostita, donde obviamente no creo que pasen autos. Bueno, esto es luna, bueno. ¡Aufíense! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!